En su PDF el que ha mandado, ya sobre eso comentamos. Adelante, Grupo 10. Los grupos expositores, les aconsejo que graben por favor su exposición para que lo tengan el material a mano, ¿ya? Sí. O cualquiera, o cualquiera también para que lo tengan. Es importante también tener ese material como material de aprendizaje. Bien, enseguida comparto. Y no sé, ¿me avisa si se ve? Ya estoy compartiendo, ingeniero. ¿Se ve mi pantalla? Se ve, se ve. Se ve tu escritorio. Le estoy dando un poquito más de zoom. Ampliar un poco. Listo, perfecto, excelente. Ya. Bien. Vamos a ver. Un segundito, un segundito, un segundito. Adelante. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches a todos. Este ha sido nuestro, nuestro, nuestra tarea de listas enlazadas. Se dividía en tres partes. Listas enlazadas con arreglos. Listas enlazadas con un enlace o simplemente enlazadas encadenadas. Y las doblemente de listas enlazadas encadenadas. Bueno, aquí voy a comenzar con el comentario. En este práctico lo que aprendimos fue a navegar con punteros. Y cuando llegamos a lista con arreglos, aprendimos, bueno, en realidad fue como ir a desempolar un poco lo de programación uno, pero no romper la estructura de lo que es la lista enlazada. Y entonces fue un poco volver a ver arreglos, tratar de movernos y más o menos eso en sí. Y también algo que notamos, obviamente, el tiempo de ejecución o el tiempo ODN y el OD1. Ya que en las listas enlazadas, las que son dinámicas, son donde es más rápido en sí. Pero con arreglos es un pequeño problema de que tenemos que ir recorriendo uno por uno, uno por uno, y hasta eso ya se nos fue. Pero eso fue lo que hemos visto. Ahora, algo que yo hice, por mi parte, sin querer, fue que la estructura de arreglos, con arreglos como es estática, la volví dinámica. O sea, me implementé un método que se llama redimensionar, que hago una copia de mi vector original y lo agrando. Pero eso lo hice para más o menos experimentar un poquito más. Bien, aquí vemos más o menos las tres formas de poder imprimir en pantalla. Este de aquí es el de los arreglos. Aquí, por ejemplo, podemos ver más o menos que hacemos referencia a nuestro vector en sí. En este caso, nuestro vector de elementos, o nuestro arrays. Y vamos más o menos de esa forma concatenando. Obviamente aquí nos hemos ayudado con un contadorcito. Se lo puede hacer con un for, pero aquí lo hemos hecho con un y. Cosa que hemos ido de esa forma concatenando. En este de acá, como yo soy un poco visual, la razón por la que pongo primero esta flechita, es porque yo lo veo de esta forma. Perdón, un ratingo. Aquí, más o menos acá. Así. Lo veo acá de primero y último. Y más o menos veo las flechitas de cómo van. Este de aquí es. Entonces, de esa forma es que yo me voy visualizando. Cosa de que tengo que sacar mis cuadernos y lo voy visualizando. Y de esa forma voy viendo quién es el primero. En este caso aquí sería el uno. Y así voy avanzando. Es un poco interesante. Sí, porque aquí al menos vemos las flechitas y cómo vamos navegando. Segundo de esto de acá. Acá, luego de esto, el de listas enlazadas. Lo mismo acá, jugué con las cadenitas. Más o menos fui concatenando y que simule una lista enlazada con los dobles enlaces. Entonces, el único detalle está en que se ve un poco feo, pero bueno, es lo que hay. Más o menos algo así como esto de acá. No sé si se ve. Aquí se ven dos enlaces, uno de ida y uno de regreso. Aquí le podría agregar uno de nul, pero creo que se sobreentiende eso. Fernando. Sí. En los tres algoritmos de mostrar, es interesante siempre mirar en los algoritmos, en los tres algoritmos de mostrar, la lógica es la misma, ¿no? Inicializamos en el inicio de la lista, uno con índice, el otro con puntero. Y vamos navegando cada uno, siguiente elemento, siguiente elemento con índice y con punteros también. Inicializamos una cadera, vamos concatenando la cadena, al salir devolvemos la cadena. Exactamente lo mismo. Solamente hay una diferencia de referencia al elemento, nada más. Sí, exacto. La lógica, todo es lo mismo. Y ahí surgió una pregunta. Sí. Ahí surgió una pregunta, pero seguramente ustedes ya lo conocen, ya lo han manejado. ¿Será que se puede hacer un solo algoritmo tal que ese algoritmo se pueda ejecutar independientemente de la estructura de datos? ¿Un algoritmo para los tres? ¿O cómo? El two-stream. Sí, el two-stream. Para cualquiera de las tres estructuras. Es que, bueno, yo aquí, por ejemplo, aquí tenemos dos, creo que sí se podría hacer, pero creo que se debería algo como llevarlo a genérico, pero creo que eso no es parte de todo, ya no hemos llevado. Sí, sí, hay dos posibilidades, ya, hay dos posibilidades. Uno es lo que tú has comentado, usar una clase abstracta, ya, definir todos los métodos abstractos, ya, y esa clase abstracta ser una clase genérica, bien lo has dicho, mandar como argumento. Como argumento, las implementaciones ya vienen debajo, ¿cierto? Sí. Vienen debajo. Y eso se va a implementar, ¿no? Sí. Entonces, eso es interesante. O sea, de todo esto se deduce esas lógicas para abstraer, para abstraer el código, ¿ya? Eso es lo que hay que mirar, ese era el objetivo de ese trabajo, que miren eso y que de repente haya necesidad, ¿no? Hay necesidad de, y obviamente están los recursos para programación orientada, y ese es el objetivo de programación orientada a objetos, precisamente. ¿Ya? Listo. Sigamos. Ya. Luego de eso hicimos, bueno, claro, hicimos el primer método, insertar el primero, esto ya es a nivel de Arrays. Entonces, a nivel de Array, para que lo ponga en contexto, voy a mostrarle más o menos el constructor, para saber de por qué estoy aumentando, y así más o menos se note. Acá está, me da un momento. Aquí lo ordené en tres, más o menos así, para que no haya confusiones y no esté de proyecto en proyecto andando. Aquí. Aquí está. Bien, más o menos lo que hice fue, me creé hasta un máximo de 500, aquí lo instancie el arreglo, y nuestra cantidad de elementos es el que nos va a también ayudar como una variable de posición. Aquí yo lo estoy inicializando en cero, así que esta también nos va a contar la cantidad de elementos que vamos a ir cargando a nuestro vector. Bien, a ver, te demuestro. Aquí está. Bien, entonces, como dije, aquí lo inicialicé directamente con cero, entonces podría tomar varias opciones, ¿no? La primera, la que yo tomé, fue avanzar una posición, luego de eso, acá hice una pequeña resta, pero esta lo hice por el índice, cosa de que entre acá adentro y así lo agregue en la primera posición. Y de esa forma, sí, aquí en realidad lo que hago es simplemente voy tratando de ubicar la posición, y aquí es donde recién lo agrego el elemento. Y de esa forma voy haciéndolo. Podría también directamente haberlo hecho, pero esta forma fue que más o menos hemos hecho. Y esto es más o menos lo que hacemos cuando nosotros tratamos de ver si el nodo está, si la lista de nodos está vacía. Más o menos jugamos con el nodo y preguntamos, ¿no?, si es distinto de null, pero aquí más o menos fui tratando de ubicar la posición, y aquí lo agregué. No sé si está bien, bueno, a mí me funciona. Ya, analizamos insertar último más. Ah, ya. Ya, bien. Este ya le puse un poquito, ya, este de acá, creo que me faltó ya ponerle personalizar, este ya lo personalicé, y me agregué una variable que diga qué está haciendo. En este caso, elemento, es lo que trato de agregar. Para insertar de último, tratamos de tomar en cuenta que ya tenemos más o menos dos casos, ¿no? Una de que si la lista está vacía o si no está vacía. En este caso, aquí se toma en cuenta de que si la lista, en este caso, la cantidad es mayor a cero, entonces es que sí tengo elementos. Y entonces, voy más o menos de esa forma, acá avanza una posición, aquí el tema de la cantidad de elementos le voy restando para agregarlo en la última posición, y agrego aquí el elemento. Caso de que si no está vacía, perdón, si está vacía, entonces vengo acá y lo agrego de primero, y obviamente la cantidad de elementos tiene que avanzar una, de que ya agregó un elemento. Perfecto. Eso en sí. Fernando, insertar primero, insertar último, analizaremos en las otras estructuras de datos. Ya. Ok. Entonces, vamos acá. Acá. Este, un ratito, voy a poner esto acá. Y ya, bien. Ahora sí, ¿se ve mi pantalla? Bien. Aquí lo que hice fue simplemente, obviamente tratamos de enlazar, bueno, agregar un elemento a la lista, pero aquí tomamos una opción. La primera es que tengo una lista vacía. ¿Qué estructura de datos es esa? ¿Es lista doblemente encadenada o es una lista encadenada simple? Es simple, ingeniero. Ya. Esta es la simple. Entonces, lo que yo hago acá simplemente es preguntar de una lista simple. Aquí ya estoy imaginando que primero y último están apuntando a null, porque tengo una lista vacía. Entonces, lo primero que hago es crearme un nodo. Lo puedo trabajar también como lo explicó en clase, solo que aquí lo hice más para explicarle a un amigo y más o menos así se me quedó. Entonces, creo un nuevo nodo y luego lo voy enlazando y hasta ahí ya tendría un enlace. Obviamente salgo el ciclo y ya cuento una posición, un elemento que ya acabo de agregar. En caso de que no esté vacía, entonces otra vez vuelvo a crear un nodo. Como este ejercicio trata de insertarlo de primero, le digo, el puntero principal, el que apuntaba al primero, ya no apunte a donde estaba apuntando, sino apuntaba al nuevo nodito que te acabo de crear porque ese va a ser el primero. Fernando, ¿cuál es la diferencia en tiempo de ejecución, de insertar primero y insertar último, de arreglos con cadenas? Uno es que es ODN en arreglos y en este es OD1 porque este es más efectivo. Es ODN en arreglos, ¿en cuál método? Por ejemplo, cuando en ODN en arreglos, cuando por ejemplo nosotros queremos insertarlo entre medio de un... No, 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 estamos hablando en este caso de insertar primero e insertar último, solamente. Ya, pasa que en vectores o arrays en sí, tengo que ir recorriendo y entonces ese recorriendo es el que se genera, el N que voy cuánto más o menos. Si quisiera insertarlo de primero, creo que... Fernando. Sí. No te preocupes, Fernando, la pregunta es para tu grupo en realidad. Te van a ayudar, te van a ayudar tus compañeros del grupo. Adelante, por favor. Parece que te dejaron solo, Fernando. Creo que... Ah, ahí está. Por favor, su cámara encendida cuando hablan. Sí, la cuestión de la pregunta, si me la puedes repetir bien, por favor. ¿Por qué quería? El tiempo de... ¿Cuál es el tiempo de ejecución o la complejidad en insertar primero, insertar último en las tres estructuras de datos? En Array, dado que es un... Dado que es iterativo, sube la complejidad al ODN, dado que todas las iteraciones va a realizar en relación a la cantidad, si no me estoy... Si estoy bien, la verdad. ¿Vieron? Ingeniero... Ingeniero... Ingeniero, creo... Aquí, por ejemplo, se puede ver que si yo quisiera... Lo mismo acá que dijo el compa, la cantidad. Si yo quisiera agregar un elemento en este caso de primero, tendría que ir viendo más o menos en sí, recorriendo, y este ciclo, no sé cómo... Bueno, este ciclo en realidad, ese sería el N que vemos, y aquí sería donde recién agregamos. Yo lo veo así, no sé si se siente bien. Fernando, en este caso, insertar primero, cada elemento desplazas una posición, obligatoriamente vas a visitar todos los elementos, para en elementos la complejidad es lineal, es N, ya es N, y insertar último es 1, porque no tienes nada que desplazar, pones el elemento al final y se acaba o no hay nada que desplazar, es 1. En las otras estructuras de datos, en la lista encadena de simple y en la lista encadena doble, insertar primero, insertar último es 1, no tienes que moverte para ningún lado. ¿Estás de acuerdo? Sí. Listo, esa era la pregunta. Ok, vámonos al PDF, por favor. Ah, ya, volvemos al PDF. Bien. Al PDF. Vemos, vemos, hasta ahí está bien, suficiente, vamos a dar tiempo. Ya, eh, las conclusiones de este trabajo deben estar escritas en algún lado. En, eh, lo leeremos. Ya. Ahí, leeremos, por favor, adelante. Ya. En este práctico se aprendió a trabajar con punteros, además también con listas de arreglos. Eh, pudimos hacer diferentes ejercicios con punteros, ya que no, no, ya que nos podemos desplazar y añadir o modificar algún nodo. En este caso estamos hablando de una lista con punteros, pero en Array vimos las posiciones que juegan, que nos ayudan en sí y que jugamos en realidad con las posiciones. Y vimos que teníamos ciclos en sí que recorrer para llegar a veces a una cierta posición. Eso explica el ODN, por eso era que, bueno, yo lo tomo así en cuenta. Y el OD1 es, corresponde para las listas enlazadas. Y, eh, bueno, aquí también vimos un poco de la diferencia entre estructuras dinámicas y estructuras estáticas. Eh, las dinámicas, los de listas enlazadas simplemente enlazadas y las doblemente enlazadas. Y estática yo le llamo a la lista con arreglos, porque ya le he definido un 50 de la cantidad. Fernando, personalmente, desde tu punto de vista, habiendo hecho este trabajo, ¿qué es lo que has podido observar o aprender o comprender? Bueno, listas enlazadas, este, simples y dobles. Entonces, eh, algunos ejercicios, este, se me fueron fáciles y algunos, eh, a veces me olvidaba sin querer, sin querer, el enlace anterior. Pero, eh, eh, le puedo mostrar un ejemplo que, que me tomó una, ¿no? No, 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 no sé, porque ya no tenemos tiempo. Ya. Este, ya. Fernando, de todas maneras, Fernando, eh, ¿cómo te has visto en el manejo de la programación, en el manejo de, de punteros? ¿Está claro? ¿Has pasado? ¿Has aclarado? ¿Has entendido? ¿Cómo, cómo te ves? Eh, aprendí mucho, el de listas enlazadas, doblemente enlazadas, solamente, eh, había visto unos métodos sencillos, la verdad, y ya con este práctico, eh, profundicé más, en sí, en mi conocimiento ahí, y pude ver más ejercicios, y con eso, este, aprender más, y más o menos, deslizarme más, y también la lógica fue mejorando. Ya, eh, no te olvides, Fernando, que ese es el objetivo de esta introducción. Sí. Un poco familiarizar con los punteros, repasar, ejercitar, darnos confianza, todo para entrar a los árboles, que lo vamos a ver de una manera bien sencilla, más sencilla, inclusive, que esto que estamos viendo. Sí. Eh, veremos los nombres de tu grupo, por favor, ahí. Ya. Ahí, ahí. Lo que dice ahí, horas trabajadas, días en, ¿cómo es esto? Horas trabajadas. Horas. Bueno, horas en grupo, horas en grupo. Días trabajadas, dos, horas en grupo, uno, y horas en grupo, uno, y horas en grupo, uno. No creo que sea esa la cantidad de horas para que hayan hecho este trabajo. No, no, no. Algo no cuadra. Sí. Algo no cuadra, Fernando. ¿Qué no cuadra? Te digo, ¿qué no cuadra, ya? ¿Qué no cuadra? No cuadra esos valores, ¿no? Ajá. Presten un poco más atención, sean auténticos, muestren cómo es. Uno, y dos, la exposición, el que expone. Expone a nombre del equipo. Sí. A nombre del grupo. No es exposición personal, eso también tienen que aprender. No es decir, yo esto he inicializado, ejecutado, porque soy gráfico, porque es una exposición personal. Pero no, tú estás exponiendo a nombre de tu grupo. Ahí tienes que decir, nosotros hemos aprendido, nos hemos actualizado, etcétera, etcétera. Ya, eso también es importante. Listo. Ok. Excelente. Todos los integrantes del grupo en marcha. Perfecto. Ya están habilitados para el siguiente tema. Mejor dicho, ya están habilitados para sacar esa nota en el examen que vamos a dar posiblemente la otra semana. Bueno, perfecto. Dejar de compartir, Fernando. Pasaremos al siguiente grupo, al grupo 16. Ya, porque tenemos que pasar luego a los grupos impares. Ya están en la sala de espera. Sí, ya. Listo, Fernando. Bien que te hayas animado a exponer, de verdad. Eso me gusta, que se animen a exponer. Ya, porque no quiero yo exposiciones impresionantes, perfectas, etcétera, porque no va a ser posible, porque estamos en ese proceso de aprendizaje. Sino exponer y recibir retroalimentación y darnos cuenta en qué estamos fallando, porque así mejoramos. ¿No te parece, Fernando? Sí, las críticas nos ayudan a mejorar, Ingeniero. Las críticas constructivas. Sí. Listo. Grupo 16, compartir pantalla. Buenas noches, Ingeniero. Maicer, adelante. ¿Se ve la pantalla? Sí, ampliarlo un poquito más. Ok. Listo. Excelente. Perfecto. A ver, un santo, permíteme ver la carátula, los nombres de los integrantes. Ahí. Ya, ahí, por ejemplo, a diferencia del grupo anterior, hay mucha diferencia, ¿no? El grupo anterior son muy, muy ágiles. Yo creo que en el examen ellos van a acabar en 10 minutos el examen, ¿no? Fíjense, ustedes han trabajado dos días, horas en grupo 5, 6, 6, horas individuales 4. Eso es más creíble, ¿ya? Ahí podemos ver la profundidad del trabajo que han hecho. Inclusive sus autoevaluaciones, habiendo trabajado tantas horas, no tienen nota de 100 porque saben que les falta, ¿cierto? 75, 80, etc. Maicer, como líder del grupo, bien. Excelente. Sigamos. Buenas noches, ingeniero. Bueno, nosotros nos dividimos nuestro, nuestra forma de trabajo lo dividimos de la siguiente manera. Un grupo de nosotros hicimos el código, nos dividimos como eran tres estructuras, nos dividimos una, uno hizo la estructura de a raíz, otro la estructura de listas simples y el otro, la lista que yo fui el que hice, el de la lista doblemente enlazada. Bueno, lamentablemente no pudimos completar el de la lista a raíz, con a raíz, porque no se pudo dar el tiempo, se podría decir, por eso es que tenemos el 80% del trabajo. Solo pudimos terminar las listas simples y las listas doblemente enlazadas. Bueno, yo puedo explicarles sobre las listas doblemente enlazadas, que fue la que más entendí, la que en grupo igual entendimos más, y entre otros, otro del grupo también entendió más las listas simples, y por eso es que nos lo repartimos así de esa forma también. Estas son las listas simples, este es el toStream de las listas simples. Como puede ver, se crea un string. Maiser, podemos irnos a ver otros métodos, porque eso ya lo vimos, para no repetir. Ya otros métodos, veamos lo que son insertar, primero insertar último, lo que cosas ponen. ¿Le parece si le muestro de listas doble o quiere listas simples nomás? Vamos a analizar de ambas, estructura de datos. Ok, esta es la de listas simples. Como ve, le entra un entero X, que es el elemento que vamos a ingresar a la lista. Primero preguntamos si la lista está vacía. Si la lista está vacía, normalmente simplemente vamos a insertarla al principio. Es más sencillo, se podría decir. Simplemente con esta estructura. Lo ponemos al nodo primero, y al último le creamos un nuevo nodo donde esté guardado el elemento. Ahí es donde guardamos el elemento. Y después simplemente aumentamos la cantidad de elementos que tiene la lista. Ya en el caso de que la lista no sea vacía, tenemos que insertar un nuevo nodo delante del que actualmente está de primero. Cosa que insertamos el nodo, insertamos el elemento delante del primer nodo que tenemos. Así lo creamos, creamos un nuevo nodo delante del primero, exactamente. Luego tenemos el insertar último. El insertar último, al igual que el insertar primero, le entra un entero X. Donde creamos aquí, creamos un nodo auxiliar, y le dimos como valor el primer nodo. Eso es para recorrer la lista en sí. Luego, creamos otro nodo donde vamos a guardarlo. Ahí guardamos el nodo, y simplemente aquí le ponemos que el nodo auxiliar va a ser igual al nodo próximo al otro. Al que estamos actualmente, va a ser igual al nodo próximo. Luego de eso, simplemente insertamos el nodo. Aquí usamos el procedimiento que se llama insertar nodo, donde crea, en ese procedimiento, aquí está justo abajo, crea un nuevo nodo, donde simplemente le mandamos los valores que queremos, el elemento, por ejemplo. El elemento entero, y los nodos donde va a ir enlazado. Así es como lo insertamos justo al final. ¿En las listas doblemente encadenadas ahora? ¿O directamente nos pueden explicar las diferencias de insertar primero y último en ambas estructuras de datos? ¿O no hay diferencia? Sí, 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 hay diferencia, porque como en lista simple, simplemente trabajamos con dos nodos. Y como bien dice la lista doblemente encadenada... ¿Con dos nodos? Sí, no, 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 perdón. ¿Con dos punteros? Claro, claro, dos punteros. En la lista doblemente encadenada, trabajamos con dos igual, que es uno el anterior y es el próximo. Por eso se le llama doblemente encadenada, porque está encadenada tanto hacia adelante como hacia atrás. Por eso se llama anterior y próximo. Igual, este es el constructor del nodo, donde creamos un nodo anterior, un nodo próximo, y guardamos el elemento en aquel nodo. Ya. Perdón, ingeniero, ¿cuál quería que le explique la diferencia de qué? Disculpe. Ustedes han hecho listas encadenadas simples y han implementado también listas doblemente encadenadas y no han implementado listas en arreglos. Sí, sí, no, no, no. Entonces, ¿cuál es la diferencia de insertar? Ah, insertar, insertar. Bueno, en este caso, de eliminar, no, de eliminar, eliminar lo que están haciendo, ¿no? Sí, de eliminar primero y eliminar último en ambas listas. Ok. No te olvides que la pregunta es para el grupo. Ah, claro, claro. Ellos igual pueden responder. Sí, pero la respuesta está ahí a la vista, ya esa estructura de datos está en tu cerebro y en tu cabeza, como lo han hecho todo, entonces, inmediatamente la respuesta puede aparecer, ¿no? ¿Cuál es la diferencia en eliminar primero y eliminar último en ambas estructuras de datos? ¿O no hay diferencia? No sabría, la verdad, explicarle la diferencia. No te preocupes, no te preocupes. Tus compañeros del grupo lo saben. No hay problema. Adelante, por favor, el grupo 16. Y adelante, su cámara, por favor. En las listas simples, para eliminar el primero, se lo puede eliminar directamente, ya que no hay un puntero que apunte a un nodo final. En cambio, para eliminar el primero en una lista doblemente enlazada, se hace la eliminación del primero. Si en la lista enlazada hubiera más de un elemento, solo se elimina el primer elemento de la lista. En caso de que haya mucho, en caso de que haya solo uno, los dos punteros van a apuntar a nulo. ¿En eliminar último? En eliminar último, dependiendo si la lista tiene más de un elemento. Si tiene más de un elemento, solo se va a eliminar el puntero, va a recorrer el puntero que apunta al último elemento, al anterior. En caso de que solo hubiera un elemento en la lista doblemente enlazada, los dos punteros terminan apuntando a nulo, porque la lista no tendría elementos. En eliminar último, en la lista encadenada, hay más de un elemento, y en la lista doblemente encadenada hay más de un elemento. ¿Cuál es la diferencia? Cuando hay más de un elemento para eliminar el último, simplemente se recorre al puntero anterior. Se accede al último nodo y se recorre de posición, o sea, se hace que ese puntero deje apuntara al último elemento y apunta al anterior. ¿Cuál es la diferencia en función a la complejidad o al tiempo de ejecución? Hablando de listas simples y dobles, ¿verdad? Sí. Ya, en caso de las listas simples, como solo tienen, ¿cómo se llama?, un puntero que apunta al siguiente y no al anterior, se hace menos pasos para poder eliminar el último. Y en una lista doblemente enlazada hay que acceder al anterior. Bueno, no sé si me dicen también. No, 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 no. Ya, yo les explico. De eso se trata esta presentación de trabajos. Ya, yo les explico. Clarito, clarito. Muchos de ustedes ya deben saber. Ya se han debido dar cuenta. En la lista encadenada simple, para eliminar el último, tengo que actualizar el penúltimo nodo y no tengo puntero al penúltimo nodo. Tengo que navegar la lista. Si son un millón de nodos, tengo que recorrer un millón de nodos. Entonces, el tiempo de ejecución es N, o grande de N, ya, para eliminar último de una lista encadenada simple. Pero para una lista encadenada doble es 1. No tengo que navegar, porque el penúltimo nodo, el último, al anterior apunta. O sea, no hay problema. Se elimina con tiempo de ejecución 1. Esa es la gran diferencia en ambas estructuras de datos, ¿ya? Eso por un lado. Por otro lado, como ha mencionado Meiser al inicio, este trabajo se ha dividido en varios compañeros y se nota, al tiro se nota que ese código lo ha programado uno y el otro código lo ha programado otro, porque no hay uniformidad de código, ¿ya? Bueno, dependería de dónde estamos aprendiendo también. Lo que yo les estoy enseñando es manejar punteros, P, puntero que apunta al puntero actual, AP, puntero que apunta al anterior, etc. Pero ustedes ahí, por ejemplo, han usado AUX, que apunta al anterior y cambia, creo, que apunta al actual. Esos identificadores de punteros de dónde sacaron, de dónde viene esa costumbre a utilizar, ¿ya? Uno utiliza esa notación, esa forma, y otro no utiliza esa forma, ¿ya? Y al momento de leer, todos, todos han mirado tu código, nos desubica, o es que todos los grupos están programando igual. Ahora, hay varias cocientes, ustedes se pueden decir, en un libro está así, en otro libro está así, eso es también, es razonable, ya es razonable. Y, ¿cómo podemos justificar eso? Decir, por ejemplo, en el libro de algoritmo de Brazal aparece con esta notación. No te podemos discutir porque eso tiene su fuente y todo lo demás, ¿no? Ya, entonces, eso nada más trataremos de utilizar, como cuando usamos arreglos, una posición en el arreglo IJK, por defecto. Un índice en matemáticas, sub I, sub J, sub K, ¿cierto? Posiciones de una matriz IJK también, columnas, filas, etc. Es más fácil entender para nuestro cerebro, para el ojo humano, etc. Ya que colocaron a US, por ejemplo, ¿no? Nada más, ese comentario, ¿ya? Me han indicado si podemos usar métodos accesadores, el GET, el SED, etc. Sí, pero simplificaremos las cosas, ¿ya? Veremos las cosas más sencillas. ¿Ingendio algún libro de diferencia? Miles de libros hay de estructura de datos, miles de libros. Ya, montón de libros hay de estructura de datos. Este, a ver, voy a yo buscarles libros que pueden ser interesantes en esta primera parte, ¿no? En esta primera parte de punteros. Pero, pues, es estructura de datos. Ustedes consulten libros de estructura de datos, van a encontrar un millón de libros. Y cada libro tiene su estilo, todo lo demás, ¿no? Pero la forma como los estoy dando es para que hagan los ejercicios y se den cuenta, ¿ya? Y se den cuenta, es importante ya programar esto de las listas con asignación dinámica de emoción. ¿Listo? ¿A dejar de compartir? Tenemos cinco minutos para terminar porque ya empezamos con los grupos impares. Adelante al grupo 12, por favor. Buenas noches, ingeniero. Gustavo, buenas noches. Bueno, yo le voy a explicar un poco de... Gustavo, Gustavo, más o menos ya te has dado cuenta de la primera exposición, segunda exposición. En base a eso, podrías complementar y decir lo más interesante en estos cinco minutos. ¿Ya? Adelante. Claro, alguna de las diferencias que hemos visto sería tal vez en el insertar primero. Por ejemplo, aquí lo que hemos hecho es recorrer la lista, los elementos de la lista, recorrerlo a un lugar menos para insertarlo en el primero. Llamando a otra función que hemos hecho. Y insertar último es solamente ponerlo en la cantidad de elementos y aumentar la cantidad de elementos. Luego... Gustavo, insertar último, si lo has mencionado bien, insertar último, colocamos el elemento en la última posición y nada más. Tiempo de ejecución, uno. O de uno. ¿Cierto? No tenemos que desplazar nada. Directo. O de uno. Ya. Es eso. Es ese sellito más que hay que decirlo cuando estás explicando un algoritmo. ¿Ya? Sigamos. Ahora, insertar primero en la lista simples, encadenada simple, igual el tiempo es solamente uno. En ambos casos, solamente añade o cambia el puntero que tiene el primero al nuevo uno. Y aquí igual sería el tiempo de espera uno. Por ejemplo, en el eliminar... Aquí en eliminar primero... Por ejemplo, aquí en eliminar primero, lo que se hace es recorrer el nodo y eliminarlo. Por ejemplo, aquí en eliminar último, aquí sería la diferencia. Gustavo, eliminar primero... No es eliminar primero lo que estábamos imaginándonos, es eliminar el primer elemento X de la lista. Sí, eso. ¿Es cierto? El primer... Eliminar el primer elemento... La aparición del primer elemento de la lista. No encuentro el otro tipo. Ya, aquí. Lo mismo en el eliminar primero, lo que se hace es recorrer la lista. Todos los elementos que estaban antes del primero se recorren una posición antes. En cambio, en la lista enlazada, lo que se hace es solamente cambiar el puntero. Aquí en eliminar último, solamente se recorre la cantidad de elementos. Y aquí podemos ver... Aquí, en eliminar último, por ejemplo, se tiene que recorrer, en la lista enlazada simple, se tiene que recorrer hasta el último lugar debido a que no se puede acceder al anterior del último para eliminarlo. ¿El último? Sí, hay que... El tiempo de ejecución aquí sería N, debido a que tiene que recorrer hasta el último lugar. En cambio, en... Gustavo, tu código está clarito, se entiende perfectamente. ¿Han implementado el palíndrome? Sí. ¿Lo veremos? Ya, aquí en la lista... Esta es la lista en arreglo. Lo que se hace es iniciar dos... Dos nodos, que sería el primero y el último. Y ir recorriendo. Esta es la lista enlazada doble. Ir recorriendo hasta que P sea diferente a nulo y Z sea diferente a nulo. Y luego, si el P es diferente a Z, entonces va a retornar falso. Lo que no se puede hacer es... Lo que no se puede hacer es... En las listas... Aquí. En la lista enlazada simple no se puede hacer eso. Debido a que no se puede acceder al anterior. No se puede recorrer así hasta la mitad. Sino que lo que aquí hicimos es implementar una... O usar la función que ya habíamos hecho, que es invertir. Lo invertimos y solamente comparamos cada nodo. Tienen que ser iguales. Si son diferentes, el nodo de la posición 1, por ejemplo. El de la lista normal y de la lista invertida tienen que ser iguales. Si son diferentes, va a retornar falso. Aquí el tiempo de ejecución sería 2 n. Debido a que lo primero aquí estamos invirtiendo. Aquí ya sería n. Y aquí otro tiempo de ejecución n. Está bien, está bien. Cuando tomamos O grande, tomamos el de mayor grado. En este caso, ambos son lineales. Ambos son lineales, O de N. Solamente que este de acá que tú tienes, utiliza un espacio adicional para la lista. ¿No es cierto? Lo que no ocurre en nosotros. Ya, aunque en la lista doblemente encadenada, se utiliza también un espacio para apuntar al nodo anterior. ¿Ya? Aunque también esto se podía haber hecho como si fuera índice de coser hasta el último. Con el primero al segundo, se coser hasta el penúltimo. Y ese ya sería una cuadrática, el lado grande. Y eso ya es, aumenta el tiempo de ejecución. Pero está bien. Está bien. Cuando programamos en prólogo, más o menos aparece la lógica transparente de esa manera. Comentarios finales sobre este trabajo. Aquí está. En los comentarios finales, podría ser que alguna de las principales diferencias podría ser que la lista en arreglos se pueda acceder al índice. Sin tener que recorrer la lista hasta los nodos, hasta conseguir el índice que queremos. Y en la lista enlazada simple, lo que se puede hacer es solamente acceder al próximo elemento. En cambio, en la lista enlazada doble, se puede acceder al próximo y el anterior. Lo que puede hacer es que nuestro código sea más simple. Debido a que podemos recorrer tanto del principio como desde el final. Gustavo, personalmente, ¿cómo te has sentido haciendo este práctico? ¿Ha sido muy complicado? ¿Ha sido sencillo? ¿Más o menos tu autoevaluación sobre manejo de punteros está bien? ¿Todavía tienes dudas? ¿Cómo te has visto? Personalmente, yo vi que la lógica se repetía en la mayoría de los ejercicios. Y eso fue algo que nos simplificó mucho como grupo. Por lo que pudimos hacer varios ejercicios con la misma lógica. Solamente cambiando algunas operaciones. Para acceder a los punteros igual, se nos resultó un poco complicado al principio. Cuando estábamos en clase, digamos, se nos complicó un poco. Pero ya viendo la lógica, ya pudimos entenderla mejor. Sí. La lógica es la misma. O sea, si la lógica se entendió, si se comprende la lógica, ella es un paso gigante, ¿no? Para empezar. Es decir, yo hago palíndrome en lista en arreglo sin problema. ¿Y cómo hago en la lista doblemente encadenada? Es la misma lógica. Solamente cambia las referencias de los elementos. Pero la estructura de código es para ser la misma. ¿Y qué nos permite escribir con facilidad precisamente algunos métodos donde ocultamos los detalles del inicio, el final, ¿no? De insertar nodo, eliminar nodo, etcétera. Eso nos ayuda ardísimo en poder transparentar la lógica del problema independientemente de la estructura de datos. Eso creo que es importante. ¿Listo? ¿Dejar de compartir? Bueno, gracias. Recording stopped. Muy bien, jóvenes. Con esos tres grupos, creo que como muestra está muy bien. Ustedes se han dado cuenta. Los otros integrantes del grupo se han dado cuenta cómo están. Las preguntas que yo hice a los grupos que han expuesto son las mismas. Para ustedes, ustedes tienen las respuestas. Mi conclusión general es que falta. Asumir que el manejo de punteros lo saben bien, no, falta todavía. Me doy cuenta en la forma como escriben su código, en la forma como están pensando, en la forma como están expresando, ya en su vocabulario del manejo de punteros, y en la forma como están razonando, falta. Y el objetivo de estos ejercicios, de todos estos ejercicios, es precisamente conseguir eso. Ya conseguir eso y darnos confianza 100% con el manejo de los punteros. Entonces, hay que seguir trabajando. Nos veremos la próxima clase, el día jueves, en la facultad. Ya, listos, se pueden retirar. Me quedo con los otros grupos. Voy a abrir la puerta para que ingresen los demás. Con ustedes, ahí vamos a quedar. Se pueden retirar, por favor. Y voy a trabajar con los grupos impares. Hasta luego, jóvenes. Buenas noches.